Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otros videos de reacciones más a ustedes de American Dad. Hoy les traigo la temporada 1, recomendada por ustedes, espero les guste, sigamos y antes recordar que por políticas de YouTube parece la mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal. Ahora sí, ande du. ¡Te mataré! ¡Oh, oh, oh! ¿Te estremeciste? ¡Ay, qué hermoso! Revisión de seguridad. ¡Mira, soy un esqueleto! ¡No, no, 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 no! Soy una banda de rock de 1980. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 muy, muy gordas. Donnie, cuéntale Steve cuando un sujeto trató de pasar una cámara en un lápiz labial por la XR-21. Eh, disparé por accidente. ¡Sí! ¡Se llama justicia y es divertido! Precaución, delfines armados. ¡Miren quién está aquí! ¿Quieres que te enseñe a hablar como los delfines? Ya me enseñaste cómo hablan los delfines, solo quieren hablar de macarelas. ¡Tonterías, los delfines son genios! Di algo interesante. Nietzsche escribió que la felicidad viene del poder. Para mí la felicidad viene de la carne de la macarela del Atlántico. ¿Ya podemos irnos? ¿Irnos? No hemos jugado a robar identidades. ¿Qué oboles? Soy el que limpia el estanque de los delfines. Si te ahorras tres segundos y no le cambias tu ropa. Hmm. Este se está pasando mucho. Me imagino que son los días de trabajo que dan para que lleven a los hijos, ¿no? Pero bueno, se está luciendo, pero muy tonto las cosas que hace. Steve solía admirarme, pero es como si ya no se interesara en mí. ¡Guau! Eso es muy... muy aburrido. Hablo en serio, cabezón. Me estoy abriendo contigo. Es como si el rechazo de mi hijo sacara a flote sentimientos que no entiendo. Ah, está bien. Ah, ah, no estoy seguro de qué decir. Iré a solicitar a mi universidad un programa de estudios esquimales. ¿Qué? ¿No lo tienen? Lo siento, Stan. Me gustaría ayudarte, pero los esquimales y sus penurias es lo importante aquí. ¿Te importan los esquimales? ¿Animales? Sí, sí, me encantan sus igloos. Salgamos. Camina, 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 camina. ¿Sigues preocupado por Steve? Por favor, solo se trata de una etapa. Es como si Steve fuera el público y tú fueras un programa de televisión. No significa que seas malo, solo significa que no está interesado en ti. Estoy pensando en cancelar nuestro viaje quincenal a la Casa de Moneda. No dramatices, solo pídeselo. ¡Yo abro! Anda. Cierto, no dramatices. Steve, ¿aún quieres ir a la Casa de Moneda este fin de semana? Tienen platos conmemorativos de esa cadena de comida rápida. ¿Dónde está la carne? Buena pregunta. ¿Dónde estaba la carne? Nadie lo sabía. ¡Ay, qué bueno! La Casa de Moneda. Prefiero morir. Hola, Steve. ¿Alguien dejó esto en la entrada? Genial, es el botijón ese. Es el tapete, Barry. ¿Y de quién es el tapete? ¡Ay, cuánto te odio! Mamá, ¿puede quedarse a cenar? Si sus padres aceptan. No entiendo esta. ¿Por qué no se esfuerza más si invita a Steve algo que le guste? ¿No? Para que en serio conecten más. Porque si dice cosas muy random en Casa de Moneda que solo le gusta, él obviamente no va a asistir. ¡Ay, no les importará! ¡Jamás les importa! Buenas personas, así me gustan. ¡Ay, es hora de tomar mi vitamina! ¿Me da un vaso con agua, por favor? ¡Tómala del platón del perro! ¿Cómo pudieron darle el dinero de nuestros estudios esquimales a la estúpida fraternidad? Todo es político, lo detesto. Fraternidades. Un montón de chicos perezosos e inmaduros embriagándose con toda clase de licores. Es decir... ¡Bienvenidos a la semana de iniciación! Hola, ¿pueden ayudarme? No estoy ebrio. Stan, ¿por qué no cuentas una de tus interesantes historias de Grenada que a todos gustan? Incluyendo a Steve. Oh, nadie quiere oír mis estúpidas historias. ¿Estuvo en Grenada? Barry, no lo alientes. Acércate a la mesa, gordito. Octubre 30. Estábamos rodeados por el enemigo y acababa de enterarme de que Johnson iría al desfile del Día de Brujas disfrazado de la señora Pac-Man. Por lo que yo tenía menos de 24 horas para encontrar un nuevo disfraz. Bueno, ya lo hice. ¿Steve? ¿No ibas a ir a la casa de moneda con tu padre? ¿No es estupendo? Creo que al fin descubrió que no me importan sus estúpidos platos conmemorativos. Aquí están. Los nuevos platos llegaron. Los tenemos. Al parecer están ahora locas celosos a Steve Mono. Buena jugada en eso, ¿no? Pero se está sobrepasando. Todo lo dramatiza. Es cierto lo que dijo Francis, ¿eh? ¡Lo logramos! ¿No? ¿Fueron juntos a la casa de moneda? ¡Claro que sí! A Barry también le interesa. Él nota la diferencia entre un plato y un platón. Se sabe o no se sabe. Como el sexo de un pollo. ¿Oíste, Steve? Tu papá sabe mi nombre. ¡Mi nombre es Barry! ¡Y él lo sabe! Ah, sí. Es excelente. Así que, Barry, ¿quieres relajarte viendo la mejor película del mundo, Rojo Amanecer? ¡Yo soy Barry! ¿Rojo Amanecer? Papá, creí que eso era nuestro. Ya estás libre, Steve. Sé que jamás creíste que hubo fuego cruzado sobre estudiantes desarmados. Además, ahora tengo a Barry. No te necesito, per se. ¿No me necesitas? Per se, Steve. Cielos, ya nadie aprecia el latín. ¡Bien hecho, Barry! No, pero es súper fácil ser el papá de Barry, ¿no? El jaguar. Lobos. Salmón asesino. Y creo que te sorprendería saber qué criatura es la número uno en mi colección Enemigos del Oso. El hombre. ¡Es hora de mi vitamina! ¡Debo ir a casa por más! No la necesitas. Tus píldoras de dulce no te harán vivir para siempre, ¿o sí? ¿O sí? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hola, amigo de Barry! Papá, dijiste que si pisaba tu salón de platos conmemorativos, me enviarías a la escuela militar. ¡No! Vaya colección de platos conmemorativos. Yo también he escuchado también unos que coleccionan teteras, ¿no? Pero eso se está pasando mucho. Dramatiza mucho. Es verdad lo que dijo Francis. También dijo que este salón tiene una capacidad máxima para dos. Veo que recuerdas mis palabras, Barry. Así que, Steve, creo que... te... veremos en la cena. Ignóralo. Ninguna fiesta es mejor que la nuestra. Hace un año, un novato se embriagó hasta morir. En su funeral hubo mucho sexo. Oye, ¿qué hace ese chico? Ah, es la posición barril. Hace que la cerveza entre más rápido. Lo siento, me inundó la alegría. En fin, ¿te importa si yo...? Uno, dos, tres, cuatro, trescientos siete, trescientos ocho, trescientos nueve. Hace como una hora oí que alguien mencionó papas con picante. ¿Qué pasó con eso? ¡Roy a Javier! ¡Roy a Javier! ¡Roy a Javier! ¡Roy a Javier! Creo que es bueno tomar cerveza. Aquí está. ¡Literas! Papá, ¿qué estás haciendo? Preparar tu habitación para un huésped. Hola, Steve. Mi playera del hombre araña. Te dije que no le importaría. Bien, niños, buenas noches. Levántense a las cero setecientas. ¿Cero setecientas? ¡Me parece muy bien! Muchacho, te... Cualquiera es fácil criar a Barry. No, no cuestiona nada. Todo lo hace. No pone rabietas ni nada. Es buen chico, eh. Yo te quiero. Gracias a tu papá ya no necesito mi vitamina. Bien, Barry, ya es suficiente. Debes irte a tu casa. ¿A casa? Sí, a tu casa. Solo quítate mi playera y vete. No lo creo, Steve. Me gusta estar aquí. ¿Tu voz? ¿Qué? Es... ¿Diferente? Sí, muchas cosas son diferentes ahora. Verás, tu padre y yo nos llevamos bien. Él me agrada y yo le agrado. Y nadie, en verdad nadie, se interpondrá en nuestra amistad. Así que cierra tu boquita. Vete a la litera de abajo y duérmete ya. Esa mosca... Entró en tu... A la litera de abajo, Steve. Y duérmete ya. Eso te llegará en un momento. No me entienden, está loco. Estaba hablando como Gary Oldman y me hizo dormir debajo de la cama y luego una mosca entró a su boca y él, él se la comió. Se comió la mosca. Se, 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 se la comió. Bueno, dile a Barry que no coma basura. Haré tacos para la cena. Hola, ahí está. Pero entonces qué, qué, o sea, es algo como bipolar, Barry, no creo que una pastilla no va a quitar eso. Eso es algo ya interno, más psicológico, obviamente. Ay, qué guapito. Tomé una ducha. Vaya, ese baño está tan limpio, señor Smith. ¿Cómo encuentra el tiempo para lucir tan bonita? Ay, Barry, por favor, me veo terrible. Stan, ¿podríamos ir a la iglesia antes de ir a desayunar? Antes de tomar mi primer sorbo de jugo de naranja, me gusta tomar un sorbo grande de Jesús. ¡Desde luego! Yo iré a la iglesia para la clase de Biblia. ¿Podrían llevarme? Oye. Steve, ¿te importaría abrirnos la puerta? Sí, sí me importa. Tienen que creerme, hay algo mal en Barry. Sí, algo... perverso. Bueno, yo abriré la puerta y cuando lleguemos a la iglesia nadie rece por Steve. Universidad Drogh, casi filman la película Soul Man aquí. Entonces Dodger dijo, ¿quién vomitó en mi cama? Y yo dije, Dodger, no solo no es vómito, eso no es una cama. Alcohólicos y ojos rojos no necesitan nuestros fondos. Alcohólicos y ojos rojos no necesitan nuestros fondos. Niñas, niñas, el decano nos dio ese dinero con toda justicia. Sí, pero no para despilfarrarlo en fiestas y alcohol. Sí, sí, es cierto, díselo que así es. Sí. Escuchen, a las chicas les gusta estudiar diferentes culturas. Ajá. Pues somos una cultura, una jerarquía que excluye géneros y etnias. Tal vez deberían estudiarnos mañana en la noche, en la casa. Se oye bien. Tiene mucha razón. Se lo diré a los... Se da risa como Roger saca de la situación cualquiera, ¿no? Qué ingenioso para solucionar los problemas, la verdad. Se lo diré a los esquimales. ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Tenemos que insistir! Esto no ha terminado, Roger. Lo sé, hicimos planes para mañana. ¿No escuchaste? No sé qué sucede contigo, Barry, pero esta es mi familia, mi casa y... Oye, oye, Barry, yo no quise... No, no, tienes razón. Es solo que tu papá es único y yo quería tener un papá así y me siento mal. Así que te hice un sándwich. Bueno, gracias. ¿Por qué usas guantes para horno con un sándwich frío? Para jugar a que está caliente. Oye, ese es el plato de colección de Tara Reade de mi papá. No puedes tocarlo. ¿Sabes cuánto valdrá eso en unos meses cuando esté muerta? ¿Qué? ¿Se oyó como...? ¡Mi porcelana! ¡No! ¡Eran inocentes! ¿Dónde encontraré más platos? ¿Quién haría algo así? ¡No lo sé! ¿Y si buscamos huellas? ¡Desde luego, Barry, eso es! ¡Va al laboratorio! ¡Guau, Stan! ¿Lo del laboratorio funcionó? La risa. Barry trata de imitar a Stan en todo, ¿no? Se colocó hasta el mismo este pantalón interior, ¿no? Papá, debe haber millones de sospechosos en esa base de datos. ¡Tardará mil años! Tenemos una igual. Una fotografía del culpable que saldrá en mi monitor. Ahora solo tengo que voltear mi cabeza ligeramente a la izquierda y... ¡Steve! ¡Steve, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué? Yo no lo hice. ¿Pero las tuyas son las únicas huellas que hay ahí? ¡Oh, ya veo! ¡Los guantes! ¡Fueron los guantes! Creo que es peligroso. Me dijo que ha estado estrangulando gatos por años. ¡No es cierto! ¡Él está... ¡Cuidado! ¡Tiene un arma! ¡No puede ser! ¿Qué pasó con nuestro hijo? Creo que es hora de ser estrictos. Campamento para jóvenes descarriados. ¡Guantes para horno! Esto... Esto va mucho más allá de la bipolaridad, ¿eh? Escuchen. Ustedes están aquí porque necesitan un castigo. Un castigo poco común que a veces será absurdo. Señor... ¿Dónde estamos? Bueno, no estamos. En una cafetería en Tucson tratando de convencer a la camarera. ¿Qué es nuestro cumpleaños? Estamos en un pozo petrolero en el Atlántico. Si tratan de escapar, encontrarán tiburones hambrientos y disparos. Si obedecen, encontrarán que este es un ambiente muy seguro. ¿Qué? ¿Qué pucha pasó? No, pero lo engañaron a familia. Pensaba que iba a pagar un manicomio o algo así con el carro que se la llevó. Pero resultó que es como lo van a explotar. Yo veo algo raro, ¿eh? Puedes hacerlo, Gary. Ha llegado tu hora. ¡De acuerdo, gusanos! ¡A las barracas! ¿A las barracas? Andy Harrington. Muchas gracias. ¡Trotonas! ¡Mi muñeco! ¡Déjalo! Esto es genial, Barry. A Steve ya no le interesa jugar a Rojo Amanecer conmigo. Lástima que desperdició 14 años de su vida con él. Stan, necesito que muevan algunos muebles Lo siento campeón, se acabó el juego ¿Qué? La esposa es primero Francine es primero En mi lista Para matarla Mi nombre es Barry ¿Qué sucede con estos chicos? Todos parecen tan lentos ¡Fórmense granujas! ¡Hora de sus píldoras! ¿Qué píldoras? Las que retrasan sus mentes criminales agresivas Un momento ¿Retrasar? ¡Es hora de mi vitamina! ¡Eso es! Barry dejó de tomar sus medicamentos ¡No es retrasado! ¡No tomes! Entonces la verdadera personalidad de Barry No es retrasado como yo pensaba No es mucho malvado Aunque no debe ser un niño Claro está Aunque no entiendo cómo escapo entonces Ese ayuntamiento Ese campamento de trabajo forzado Algo que no se inventaron otra cosa Como un manicomio o algo así ¡No tomes eso! ¡Te convierte en uno de ellos! Gracias, pero si vuelves a tocarme Te cortaré los pezones Estoy aquí por una razón Mi familia está en peligro Tengo que irme a casa ¿Y esa familia tuya tiene a... No sé... ¿Pezones? Bienvenida a la reunión de mujeres Chicas, bajen sus bebidas Se supone que estudiamos esta subcultura elitista Han perdido objetividad No somos objetos, Hailey Somos mujeres Escúchame Tranquila, Hailey Divertirse no es malo Habla con alguno de los hermanos Podrías disfrutarlo ¡Jamás! ¿Me oíste? ¡Jamás! Bueno, es una lástima Porque las fraternidades realmente representan Virtud, caridad y amor fraterno Ahora, si me disculpas Iré a jugar futbolito en la sala Ray Donado por Douglas B Y Katherine T. Ray Barry, ¿tú? ¿Dónde está Francine? Ah, en un lugar donde ya no puede interponerse Como supo dónde estaba la pistola esa No, pero es verdadera personalidad de Barry Muy escarofriante Le da como hablar Puede ser muy inocente Como que es un niño Pero habla muy, muy... ¡Muébete Stan! ¡Estás helado! ¿Qué? ¿Qué hiciste, pequeño? Ah, ah Ya que se levantó ¿Qué dices si vamos abajo a jugar? Tu... Tu voz Tranquilizante, ¿no es así? Dulce y terrible Como el arrullo de un demente Si alguno de ustedes estaba pensando Comenzar un número musical ¡No lo haga! ¡Soy el único que canta en este pozo! Sí, gloriosa comida Pan, salchicha Y mostaza Y para terminar Un delicioso postre Ahora es cuando Tenemos que escapar Tal vez un rico pastel Hora de jugar Al robo de identidad ¡Sigue! ¡Guau! Y no puede faltar Lo más tonto que puede ser Un robo de identidad Si se ve que son chiquitos y menores Obviamente se van a dar cuenta Es toda tuya Un delicioso té Y ahora bajemos el bote El botón de alarma junto al botón para bajar el bote está siendo oprimido ¡Salgamos de aquí! El botón de alarma junto al botón para bajar el bote está siendo oprimido ¿Qué estás haciendo? ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡No hay salida! ¡Los tenemos rodeados! ¡Suéltense! Bien, están muertos ¡A trabajar! ¡Eso fue increíble, Steve! ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Mi papá me enseñó ¡Genial! Más que genial Sí Creo que sí El de cabello rojo habla muy bien para estar como retrasado por la pastilla, ¿no? Y es muy riesgoso sacar a esos dos jóvenes O sea, igual es la verdadera personalidad de esos dos Es muy raro Muchas gracias por salvarnos No hay problema, Steve ¿Quieres ir a ver unas macarelas? De hecho, tengo planes, pero tenemos que reunirnos algún día ¿Qué tal este fin de semana? No puedo los fines de semana Pero conoces a Pongo, ¿verdad? ¿El manatí? Sí, hace una gran imitación de Avan No es una gran imitación, es estúpida Oye, tranquilízate, Avan En fin, Pongo y yo somos amigos Él me dará noticias tuyas Vaya, miren quién se quedó Déjame en paz, Roger Me siento avergonzada Avergonzada por darle la espalda a los esquimales Vaya que me diste la espalda anoche Ese es Toc Toc Buen chico, bueno para la casa Bueno, si quiero divertirme en el Uau esta noche, será mejor que duerma Oh, no, ni lo creas Los hermanos duermen, tú limpias Eh, eh, disculpa, ¿limpiar? Sí, después de una fiesta, los novatos pasan el día limpiando ¿Cómo que Anovastos pensaba que ya tenía parte de ellos, no? Caminaba con ellos y todo Incluso se le ocurrió mejores ideas que ellos No, se desaprovecharon de Roger, la verdad ¿Por qué no empiezas por limpiar eso, broja? Ya me cansé de que me den nalgadas Oh, oh Adelante, juegue su carta Pero te enviará al principio Conozco bien las reglas, Stan Pero... ¡Juegue su carta! ¡Es todo, Barry! ¡El juego se acabó! Steve, ¿eres un jockey? Tenía que robar una identidad para volver Tuve que hacer muchas cosas que me enseñaste para volver Perdóname por creer que eras patético Está bien, hijo ¡Hora de tomar tu píldora! Creo que no estás en posición de dar órdenes, Steve Yo soy quien tiene el arma Claro que podrías matarme con tu arma ¿Pero estás dispuesto a intentar algo mucho más elaborado e innecesario? Tu vitamina antipsicótica está en uno de estos vasos Tú elige en cuál y ambos beberemos Puede Barry tener la voz profunda Pero no deja de Steve ser más inteligente que él No, más ingenioso Barry no deja de ser un niño, la verdad Delicioso ¡Cuidado, Steve! ¡Este está más loco que gordo! Tomaré mi decisión con base en lo que sé sobre ti Escapaste del campamento, así que sé que eres astuto También sé que eres tímido Usas gafas, gruñes por las mañanas Y sé que has visto a la princesa prometida ¡Desvarías! Sabía que ibas a decir eso Sé que te portas mal en las fiestas Tu nombre al revés es Ivets Y tu puntería en el orinal es... Digamos, menos que exacta ¿Vas a elegir un vaso? ¡Sí, el hijo este! Gracias por traerme a casa, señor Smith ¡Vamos más rápido que todos los demás! ¡Cierra la boca, obeso mantecoso! Perdón por enviarte a ese campamento, hijo Barry logró engañarnos ¿Cómo sabías que elegiría ese vaso? Puse vitaminas en ambos Encontré esto en el suelo Vaya, tengo hambre Desenterremos a tu madre para que nos prepare el desayuno Típico, esta no se le olvida siempre a Francis Cuando esta también se le olvida todo prácticamente Y se la acuerda después Espero que les haya gustado Si es así, regalame un like No olvides suscribirte Activando la campana de notificaciones Y nos vemos Próximo video, familia ¡Chau, chau! ¡Gracias!